Me da bueno, ¿eh? Me da bueno, ¿eh? Te veo, yo no te veo, ¿eh? Gracias, señor. No, ¿cómo le vas a hacer el mesero? No, no, no. Está bien. Felicidades. Aquí están las cámaras, dale, papá. Dale, dale, dale. A ver, a ver. En nombre de todos los meseros del mundo. No, no, pero hazlo. Hazlo bien, Gustavo. Hazlo bien, Gustavo. En nombre de todos los meseros del mundo. Todos los bien ídolos. Yo soy su fan. Muy bien. Albert, ¿estamos mañana todavía? Yo me voy el lunes. ¿Eh? Yo estoy ahí, Diego. Te veo, yo no te veo. ¿No puede ser bueno? Claro. No, ¿cómo le vas a hacer el mesero? Por favor, el nombre de todos los meseros del mundo. No, no, no. Está bien. Aquí están las cámaras, dale, papá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. A ver, a ver. En nombre de todos los meseros del mundo. No, no, pero hazlo bien, Gustavo. En nombre de todos los meseros del mundo. En nombre de todos los meseros del mundo. Yo soy su fan. Muy bien. Albert, ¿estamos mañana todavía? Yo me voy el lunes. Sí.